Sí, está en comunicación el padre Rodolfo Viano del Grupo de Curas en Opción por los Pobres. Padre Rodolfo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcela. Un gusto de escucharlos. Buenas tardes, padre. Estaba hablando nuestra presentadora, Mariela Bonagota, que hace la locución de una manera experta. Saludos a Mariela, entonces, de todo el equipo. Muchas gracias. Padre, y bueno, presentarte. ¿Sos cura franciscano? ¿Integrás el grupo de curas, como dice Mariela, en Opción por los Pobres? ¿O, como vos decís, de gente empobrecida por otros que se enriquecen? Sí, sí, porque la pobreza tiene causas, ¿no? No es cuestión de suerte, no es cuestión de vagancia, es cuestión de que hay, como vos decís, quienes se enriquecen a costa del empobrecimiento de multitudes, ¿no? Sí, esta frase te la escuché hace como dos semanas, o menos de dos semanas, cuando se hizo en la calle, bueno, esa clase pública en defensa de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo. Sí, 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 ahí estuvimos, bueno, hay un vínculo, ¿no?, de varios compañeros del grupo de curas en Opción por los Pobres, y en general, bueno, del grupo de curas con todos los movimientos de derechos humanos, y también, en particular, con una organización política, como le gustaba, y como de hecho lo es, ¿no?, plantear a EBE, bueno, y las Madres que continúan también su camino, que es la Asociación Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Así que, bueno, teníamos que estar ahí, debido también a esta situación tan incierta, y que a la semana siguiente, incluso también, bueno, se agravó también con este planteo de hacer una auditoría a las universidades que habían sido creadas por ley, ¿no?, en el 2023, en octubre del 2023, una de ellas, la Universidad de las Madres, y que, bueno, que a raíz también de esta movida interna de un sector del profesorado de la universidad, y, por otro lado, bueno, del contexto también ajustador, reformista, en el mal sentido de la palabra, ¿no?, de este gobierno nacional que estamos sufriendo, que el pueblo está sufriendo, bueno, ahí teníamos que estar también dando nuestro apoyo. Padre, y te quería hacer una pregunta. Ah, mi compañero Alejandro de la Nía está anotando. Ale, te hago el pase a vos. Sí, buenas tardes, estimado. Bueno, un gusto tenerlo acá con nosotros, a Rodolfo. Gracias, Alejandro. Este contacto más inmediato con nuestro pueblo, con las clases populares, con quienes son más sufrientes hoy en día con estas políticas de estrangulamiento de las clases obreras y de los necesitados, ¿cómo se percibe, cómo lo perciben ustedes que están, digamos, en la primera línea, ¿no? ¿Cuáles son los testimonios que reciben? Quisiera que podamos poner al micrófono, a través de usted, la voz, la voz de nuestro pueblo. Ajá. Bueno, mira, en primer lugar, me haces acordar también a un planteo que se hacía allá por los 70, los 80, ¿no? Se decía, incluso dentro de la iglesia, ¿no?, ser la voz de los que no tienen voz. Y después con el correr de, digamos, de la reflexión y de los cambios necesarios, ¿no?, en nuestra manera de sentir y de pensar, llegamos a la conclusión de que no tenemos que ser la voz de nadie, sino al contrario, habilitar la voz, ¿no?, de aquellas personas que no la tienen porque no se les habilita, ¿no?, la voz. Pero entiendo igualmente por donde va tu pregunta, y lo que podría decir es que, bueno, que en primer lugar es un acercamiento al mundo del dolor multicausal, ¿no?, que vienen sufriendo hace tiempo, ¿no?, las familias de nuestros barrios empobrecidos y que en estos últimos meses, te diría, desde que, desde fines de noviembre, diciembre, bueno, ha tomado una celebración en este momento y en incertidumbre, que hace que, por ejemplo, bueno, se le escapa un poquito la voz. Ah, sí. ¿Me escuchan? Sí, 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 algo de incertidumbre, sí, que se genera una incertidumbre. Sí, 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 una gran incertidumbre de, 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 directamente de qué vamos a comer hoy, ¿no?, y esto de, 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 de familias que están viviendo en, en asentamientos que van camino a hacer barrios, en la proximidad de donde vivo, estoy viviendo en el barrio La Teja, que pertenece al distrito de Pontevedra, en el municipio de Merlo, eh, y aquí cerca, digamos, hay, bueno, asentamientos que ya van camino a hacer, a hacer barrios, está el, el barrio Papá Francisco, el barrio Esperanza, en ese barrio Esperanza, bueno, está donde está también uno, uno de nuestros compañeros, el padre Paco Olveira, y ahí se nos desnotamos, ¿no?, en la inmediatez de nuestro propio barrio, que de clase media, eh, baja, digamos, ¿no?, como todavía mucho más en, en, en los, en los otros barrios, la precariedad de, 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 de la vida cotidiana de la gente, ¿no?, que, que no les alcanza para, para ir a buscar un, un trabajo a, a otras, eh, a otros sectores donde, donde esperan conseguirlo como otras veces, ¿no?, principalmente los trabajadores que viven de changas, o algún otro que por ahí ha podido hacer un currículum, y bueno, y, y se les hace muy cuesta arriba, ¿no?, ¿no?, tomar, aquí nosotros, por ejemplo, para, para poder llegar a, a, a la capital, eh, a, a unos 800, 900 pesos de ida y otro tanto de vuelta esto hace casi imposible que la gente se pueda seguir moviendo buscando changas como antes y estoy hablando de gente de clase media vuelven a decir para abajo como también de otras familias que vienen con una postergación de hace tiempo hay mucho también hermano y hermana de países dinítrofes aquí en nuestra zona viven familias paraguayas y bueno y aún a pesar de de lo mal que estamos y que notan como ha bajado la calidad de vida en estos últimos tiempos pero aún así optan por seguir viviendo aquí en el conurbano debido digamos también a la malaria de nuestro país hermano de Paraguay que ya viene con bueno con con el estrosnerismo y y y toda su su secuela neoliberal digamos también con un pueblo digamos donde donde casi no hay clase media y bueno y y la gente digamos del Paraguay eso es lo que motiva que que hayan migrado para acá claro las condiciones las condiciones de la Argentina bueno y aparentemente ni ley y bueno y los que están del lado derecho de la vida intentan empobrecer y generar una una situación donde eliminan ese segmento de clase media sabe padre que mi compañera Mariela Bonagota me hacía señas y quería hacer una pregunta marie vos de desmutear si 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 bueno recordamos que hablamos con el padre Rodolfo Viano del grupo de puros de opción con los pobres y justamente el padre quería consultarle hace unos dos tres días tres días que el papa Francisco bueno hizo una declaración en otro marco pero bueno para América y bueno y él decía quizás uno puede decir tiene unos palitos para la Argentina porque dijo que no puede resolver resolver todo el dios marcado la diosa ganancia que son falsas deidades algo así para trateando un poquito más o menos al papa bueno que piensa usted y bueno y de esto de digamos de que también bueno el presidente visitó visitó al papa qué opiniones le merece sí incluso bueno que a pesar de que no lo nombró a mi ley pero bueno por todo lo que dijo digamos estaba refiriendo a él ¿no? por ejemplo cuando hablaba de que la legitimidad de origen no alcanza que la legitimidad que invoca continuamente mi ley ¿no? el 54% que lo votó sino que hace parte de una legitimidad en el ejercicio digamos ¿no? de la función pública más aún no tratándose de la magistratura de la presidencia de la nación y por otro lado bueno la importancia del estado para sostener y defender la justicia social sí totalmente de acuerdo y coherente con el pensamiento social de la iglesia ¿no? que se ha ido digamos inspirando por un lado en la práctica y en la enseñanza de Jesús y de los primeros siglos de las comunidades cristianas y que bueno que a lo largo de todo el siglo XX desde fines del siglo XIX hasta bueno el magisterio de la enseñanza digamos de Francisco va digamos sosteniendo los mismos principios ¿no? que no son otros que los que hacen que la iglesia digamos deba no siempre lo hace ¿no? pero deba ponerse del lado de las víctimas ponerse del lado de los pobres y atacar las causas de la pobreza y de la mala vida que sufre la gente ¿no? y una de las causas justamente de la propiedad privada que tanto invoca el actual gobierno y todas las derechas a lo largo de su historia ¿no? y lo que sostiene ahí el pensamiento social de la iglesia es que la propiedad privada no es un absoluto sino que siempre la propiedad privada se dice ¿no? en un lenguaje un poquito capaz no del todo sencillo ya ¿no? la propiedad privada tiene una hipoteca social es decir la propiedad privada es relativa ¿no? al punto que bueno en los primeros siglos de la iglesia ha habido obispos memorables ¿no? que han dicho por ejemplo que lo que a uno le sobra no le pertenece que lo que a uno le sobra es un robo y si uno se solidariza con los pobres en realidad le está devolviendo a los pobres lo que se les ha quitado ¿no? y bueno estas son palabras bien fuertes ¿no? que la iglesia tendría que seguir sosteniendo a tiempo y a destiempo ¿no? respecto del Papa Francisco la verdad que yo hubiera preferido de que de que estas cuestiones que aparecen ahora ¿no? a raíz de bueno de esta reunión de juristas latinoamericanos hubieran aparecido también en el momento de la visita de Milley al Vaticano que estuvo rodeada así desde un cierto halo de de secretismo o de o de o de interpretaciones a partir de o de gestos o de o de cosas que dijo el mismo gobierno ¿no es cierto? a la vuelta del presidente o allá cuando todavía él estaba por allá manteniendo la digamos en alto de que de que el Papa apoyaba digamos las políticas económicas del actual gobierno etcétera ¿no? así que personalmente pienso así digamos hubiera sido deseable que la cosa estuviera mucho más clara sincrónicamente con la visita del presidente al Papa ¿no? Efectivamente padre escuchamos al vocero del presidente Milley salir a responderle al Papa diciendo que bueno que él se ocupa de bueno del cielo evidentemente de otra esfera y que el gobierno en la Argentina es de mi ley y que es el Estado el que le quita cosas a los pobres ¿no? es verdaderamente bueno Manuel Adorni el vocero se atreve a a a expresar esta su opinión absolutamente liviana ¿no? y y falaces si si quieres darnos una una consideración sobre esto y y ya estamos cerrando lamentablemente la entrevista porque los tiempos radiales son muy muy justitos sí este si no no en realidad digamos también me hago eco de lo que lo que plantean otros otros compañeros curas ¿no? del del mismo grupo y es que en realidad no nos preocupa tanto digamos los ataques pongamos de que que haya recibido el Papa en su momento furibundos ¿no? en la campaña política del actual presidente ¿no? o bueno las opiniones de Adorni sobre el Papa nos preocupa mucho más que eso digamos ¿no? la suerte de nuestro pueblo y el y el estado en el que en el que va quedando digamos ¿no? estos pocos meses de de gobierno y que ya se advierte digamos una crisis social muy profunda ¿no? yo creo que eso exige de toda la dirigencia ¿no? pero principalmente la dirigencia por mi parte lo que nos toca ¿no? la dirigencia religiosa pero pero también la dirigencia política la dirigencia económica ¿no? que que intentemos digamos ponernos por un momento o imaginarnos ¿no? en en las alpargatas o este de 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 la o de o en las ojotas digamos ¿no? que tanto se usan de la gente de nuestro pueblo y bueno y tratar de 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 que afloren nosotros una actitud de de compasión verdadera ¿no? ponernos en el lugar del otro y y actuar en consecuencia ¿no? lamentablemente eso digamos está faltando bastante y hace que en general no sé ustedes que perciben pero yo me doy cuenta digamos así un un clima digamos a la malaria económica o material se suma digamos una especie de de desorientación de desconcierto de que la gente bueno que es el caldo también para para la antipolítica que es lo que no tenemos que olvidar lo que lo que también eh fomentó digamos los medios masivos y hegemónicos más que medios empresas hegemónicas ¿no? de la comunicación y que hicieron digamos de que hoy un día yo también no tenga mi dificultad en los barrios que visito en las capillas en donde donde comparto la palabra de Dios con la gente intento hacer una lectura actual y conectada con nuestro tiempo y y dando nombres y apellidos de aquellos que ellos ponen al proyecto de Dios para nuestro pueblo y realmente uno se da cuenta que la gente en ese sentido está digamos como bastante cascoteada por estas empresas de comunicación y casi bueno yo diría que han robado la 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 conciencia ¿no? de la gente que ha llevado digamos a su desencanto con la política y a perder de vista cuáles fueron nuestros nuestros años felices y cuáles fueron nuestros años infelices ¿no? a esto se suma también el hecho de que en nuestros barrios haya gente de otros países y que bueno y que que sobreviven con una historia argentina que ignoran digamos ¿no? porque porque conocen la historia del Paraguay y aquí están viviendo en el destierro por ejemplo ¿no? pero bueno disculpen si me demoré un poquito pero digo un llamado fuerte de atención creo que necesitamos todos los que tenemos alguna responsabilidad para con nuestro pueblo de ponernos las pilas no, no, no podemos seguir dando tiempo en nombre de no sé qué formalidad de la democracia a que a que siga siendo estragos este gobierno ¿no? y si no tenemos una palabra contundente coherente y de alguna manera yo diría de unidad también aún en la diversidad pero fundamentalmente de unidad me parece a mí que la gente seguirá desencantada ¿no? con la política y adiós